En la entrega del Premio Estatal del Deporte 2015, el licenciado Gavino Cue Monteagudo, gobernador de Oaxaca, agradeció la presencia de deportistas, entrenadores y autoridades del deporte oaxaqueño, para después enviar un mensaje a todos los medallistas en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015. A todos los jóvenes medallistas de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, cuya pasión y entrega han puesto muy en alto el nombre de Oaxaca en las justas deportivas del más alto nivel competitivo en nuestro país. Quiero decirles el día de hoy que sus triunfos son motivo de mérito, pero sobre todo de orgullo para nuestro Estado, porque nos dan la constancia de su gran nivel competitivo, de su disciplina y de su compromiso con el deporte, pero sobre todo porque reflejan en su actuar diario, en sus actividades deportivas, el amor por Oaxaca y su entereza como seres humanos. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo Estatal felicitó a Obed Arely Pérez Solís y a Arturo de Jesús Chávez, ganadores del Premio Estatal del Deporte 2015. A Obed Arely Pérez Solís, a su señora madre, a su familia que hoy está presente aquí, quien pusiera muy en alto el nombre de Oaxaca y de México al obtener el Campeonato Nacional y Panamericano, así también como al Campeonato Mundial de Lucha, y que en este momento, como desde el día de hoy en la mañana nos lo informaban, se encuentra representando a nuestro país en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, en el Estado hermano de Mérida, Yucatán. Desde aquí, desde Oaxaca y a través de su familia, le enviamos nuestros mejores deseos de éxito, seguros de que su preparación y disciplina rendirán frutos en esta importante contienda internacional. De la misma manera, quiero saludar a nuestro amigo, el entrenador Arturo de Jesús Chávez Ramírez, el artífice para la obtención de estas 15 medallas en las disciplinas de luchas asociadas en las pasadas Olimpiadas Nacionales 2015, celebradas precisamente en Monterrey, Nuevo León, así como de los triunfos a nivel continental y mundial, que han estado presentes y se han logrado en estos últimos meses. El gobernador de Oaxaca también saludó y agradeció a los niños triquis y a los seleccionados del Instituto Tecnológico por dejar el nombre de Oaxaca en lo más alto a nivel nacional e internacional. Los triunfos de todos ustedes reflejan sin duda que en Oaxaca existe un gran talento deportivo, pero sobre todo un gran compromiso de la sociedad y el gobierno para hacer de este gran estado un semillero de atletas y deportistas de alto rendimiento que compitan a nivel nacional. Por todo ello, a nombre del pueblo y del gobierno de Oaxaca, el día de hoy reciban una cálida felicitación y nuestros más amplios reconocimientos porque todas y todos ustedes representan a un Oaxaca ganador, un estado que enarbola en sus jóvenes los valores de la zona competencia, el trabajo en equipo y la superación personal. A mí no me resta más que decirles que con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, seguiremos en los próximos años, pero sobre todo en lo que a mí respecta, en este último tramo de nuestra administración, estaremos apoyándolos, estaremos cerca de ustedes. Por último, felicitó a Emilio Velázquez por su triunfo en la carrera panamericana de este año y terminó diciendo... Decirles que con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, seguiremos trabajando estos 12 meses que restan de nuestra administración, apoyándolos con sus becas, apoyando a los entrenadores. Nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen amigos de nuestro país hermano, que es Cuba. Gracias por acompañarnos y estar apoyando al deporte oaxaqueño, al igual y de la mano de todos los entrenadores que están con nosotros de Oaxaca y de México, porque es la forma para poder seguir mejorando y logrando mayores triunfos. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.